Hola amigos, hoy les voy a hablar de James Foster, la nueva Thor. Jane Nelson, conocida por su nombre más común como Jane Foster, era una enfermera del Dr. Donald Blake, que desarrolla finalmente sentimientos por él y Thor, sin saber que eran uno y él mismo. El triángulo amoroso se prolongó durante un tiempo hasta que Thor reveló su identidad secreta a Jane, lo que causó que Odín lo castigue aunque fue perdonado después de salvar a Asgard, y a cambio Thor incluso la llevó a Asgard con él. Allí Jane recibió brevemente la inmortalidad y el poder de los dioses, hasta que ella no pudo pasar las pruebas de coraje establecidas por Odín. Hoy entonces despoja a Jane de sus nuevos poderes y la regresa a la tierra sin recordar nada de Thor o de su tiempo en Asgard, donde conoce a su nuevo amor al Dr. Kate Kingkart, que se parece a Blake, mientras tanto en Asgard, Odín reúne a Thor con su amor de la infancia, Lady Sif. Jane y Thor permanecen separados por algún tiempo hasta que Thor se entera de que Jane ha sido manipulada para intentar suicidarse, y se apresura hacia su cama de hospital. Sif, al ver que Thor todavía tiene sentimientos por Jane, decide salvar la vida de Jane al solucionar sus fuerzas vitales. Jane pronto es separada de Sif y es exiliada a una dimensión de un bolsillo solo accesible para el barrón gótico del poseedor. Thor y Sif finalmente rescatan a Jane y la devuelven a la tierra. A su regreso, Jane se casa con su amor mortal, el Dr. Kate Kingkart. Ella se convierte en doctora, y después de escuchar los rumores del regreso del Dr. Donald Blake y Thor, se divorcia de su marido y, posteriormente, pierde la custodia de su hijo, Jimmy Kingkart. Blake pronto visita a Foster en su trabajo en un hospital de Nueva York en busca de Sif, cuyo espíritu Blake pensó equivocadamente que había renacido en Foster, ya que sus espíritus se habían fusionado una vez. A Foster, más tarde, le diagnostican cáncer de mama y acepta una invitación de Thor para representar a Midgard en el Congreso de los Mundos en Asgard, mientras ella se somete a terapia, pero rechaza todos los tratamientos mágicos. Durante el pecado original, Mifuri le susurra un secreto no revelado a Thor que le hace perder la habilidad de empuñar el Mionid. Poco después, una mujer no identificada recoge el martillo tomando posición del poder de Thor y pelea contra Malekith, el maldito Darío Agar y el hombre absorbente. Aunque inicialmente Thor intenta recuperar el martillo, él, refiriéndose a sí mismo como Odinson, le cede el nombre y el papel de Thor después de presenciarla empuñando su poder. Odinson sospecha que Foster podría ser una de las posibles identidades de la misteriosa mujer que lo ha reemplazado como Thor, pero pronto la descarta como candidata debido a su estado de debilidad por la quimioterapia. Enojado que alguien más se esté impuniendo en Mjörnir, Odin envía al Destructor después de que la nueva Thor salvó a Odinson y a Freyja y reúne un ejército de super heroínas para ayudar. Cuando la batalla termina, Odinson le pide a Thor que revele su cara, pero es interrumpido por la gente de S.H.I.E.L.D., Ross Salomon. Odinson sospechó de otra persona de ser Thor. Sin el conocimiento de Odinson, Mjörnir le dio a Foster la fuerza para luchar con Thor en su posesión. Eventualmente, el cáncer de Jane llega a un punto donde debe confesar su identidad a Thor y a otros, quienes la obligan a permanecer en el hospital bajo observación del Dr. Strange a pesar de la amenaza de que Mango ataque a Thor, ya que Strange determina que una transformación más en Thor matará a Jane a medida que el cáncer se extiende demasiado. Sin embargo, cuando Mango le resulta demasiado poderoso, Jane se transforma de nuevo en Thor y se enfrenta a Mango, sacrificando al Mjörnir y por lo tanto su vida, uniendo a Mango y al Mjörnir junto a Gleipnir, la cadena utilizada para atrapar al Lobo Ferdin, y arrojando a ambos al Sol. Sabiendo que ahora morirá una vez que el encantamiento que a ambos convirtió en Thor desaparezca, Jane besa a Odinson por última vez antes de expirar. Consumido por la pena de la pérdida de Jane, Odinson trabaja para revivirla mientras Jane Foster duda en las puertas del Valhalla. Odin canaliza los poderes de la Tempestad de Dios y ayuda a Odinson a resucitar a Jane. Después de la derrota de Mango, Mjörnir es destruido, pero se descubre después de que Foster le da a Odinson un fragmento de Uru y ahora es capaz de empuñar el metal de nuevo. Por lo que Jane convence a Odinson para que recupere el manto de Thor mientras ella comienza a centrarse en su quimioterapia. Después de un tiempo, Foster se verá obligada a tomar el manto de Valkyria después de que no haya nadie que acompañe a los dioses fallecidos al Valhalla. Cuando empuña el Mjörnir, Foster obtiene todos los poderes de Thor, incluyendo fuerza sobrehumana, mayor durabilidad, vuelo, velocidad y control sobre los rayos. Foster, sin embargo, ha demostrado un mejor control sobre el Mjörnir que su predecesor, como cambiar su trayectoria y la velocidad en medio del lanzamiento y hacerlo girar alrededor de sus enemigos para taparlo. Odinson cree que esto se debe a que el Mjörnir le favorece ya que es más digna que él. Como Valkyria, Jane Foster ahora tiene una nueva arma atada a su brazo llamada Pursham. Esta arma puede transformarse en una espada, alas o cualquier otro arma que pueda imaginar. Jane Foster asegura que puede sentir como se transforma el arma y manejarla a su antoza. También cuando es Valkyria, el Pursham le permite viajar entre el Valhalla y el mundo de los vivos. Otro poder es la capacidad de ver cuando alguien va a morir encima de sus cabezas. Y hasta acá llegó el video. Si les gustó denle me gusta, compártanlo y suscríbanse. Si ya están suscriptos no se olviden de darle click a la campanita para ver próximos videos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!